Y aquí estamos con el desafío que nos pide conseguir armas en ubicaciones con nombre en partidas distintas. Es facilito, vamos allá. Pero antes recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite y luego a la parte de abajo en la esquina que dice apoyo a un creador. Y cuando les salga este recuadro ya saben que siempre tienen que escribir el código AVAX, así como lo están viendo, y luego aceptar. De esta forma llevará muchísimo el canal, así que gracias a todos por el apoyo. Continuando gente, bastante sencillo realmente esta misión. Lo que vamos a hacer primero que nada, bueno en la partida que estemos, o entramos en una partida, caemos en cualquier ubicación con nombre. Que son las que se le ve el nombre en el mapa, que hay así de simple. Cualquiera puede ser. Entonces por ejemplo, estamos en Granja Grandiosa, un ejemplo. Simplemente registramos cofres o buscamos en el piso hasta que consigamos un arma. De hecho también si soltamos el arma debería de contarnos, cualquier arma que soltemos y volvemos a recoger debería contarnos como 1 de 5 para este desafío. Una vez nos cuenten esta partida pues tendríamos que hacer lo mismo pero en otra partida. Es decir, podemos volver a Granja Grandiosa o podemos ir a otra ubicación con nombre. Lo mismo, recoger un arma del piso, bien sea que nosotros la hayamos soltado, que esté en el piso o de cofres, etc. Y ya, así vamos poco a poco. Ok, lo importante es hacerlo en 5 partidas diferentes. Pueden ser las mismas ubicaciones o distintas ubicaciones. Pero lo importante es que tengan nombre en el mapa. Y bueno gente, eso es todo. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan videos como este. Código de VX en la tienda de Fortnite para apoyarme y nos vemos en la próxima.